El veranito, agosto, 2007, Madrid, ¿cómo? Si no te entiendes tú, no te entiende nadie Si no te entiendes tú, no te entiende nadie, no Si no te entiendes tú, no te entiende nadie Si no te entiendes tú, no, nadie Con el tiempo y el maltrato al propio cuerpo Parece a veces que algunas conexiones en el cerebro se duermen o que se Lo que sea que les haga perder la cordura te hace volverte un extraño Completo desconocido que camufla, disimula sus acciones como si de todo fuera culpable Pero, no, tan solo el miedo que padece es cuestionable La locura personal es digna de admirar lo más de la inquietud humana Maravillosa, el curioso suele ser el estimulante que disfruta antes del dulce Y le sabe más la recompensa, el aventurero descubridor de todas las nuevas experiencias Acierta con tu elección, más cortas abiertas Vive de la renta si están limpias todas tus actas Eleva tus buenos pensamientos con notas bien, bien altas Deja que todo tu cuerpo vibre y se deje llevar por los golpes de la música como en el efecto Mozart Documentales, razón de peso en mi interior Rezados de una época anterior Reserva siempre sabe más, más fresca De contradicciones está el mundo lleno Aparentemente todo funciona por algo y más o menos bien, no Si no te entiendes tú, no te entiende nadie Si no te entiendes tú, no te entiende nadie Si no te entiendes tú, no te entiende nadie Si no te entiendes tú, no te entiende nadie